Voy a cantar un corrido a todos en general Esco pasó en Tapachula, no se les vaya a olvidar Cuatro agentes de la DEA llegaron a este lugar Hablaron con don Antonio, traían un cuatro bien hecho Querían comprar de la fina, no les importaba el precio En varias casas de cambio cambiaron dólar por pesos Antonio se lo llevó para hablar con Aborina Dijo que ella era la buena, va a conseguir de la fina Era de la misma banda y además es mi sobrina Aborina los recibe y les hace el comentario Les dice no tengo nada, pero voy a Guatemala Para hablar con mis contactos, regreso en una semana Al regresar con la droga en dos perros ilegales Y al momento de entregarla salieron los federales Porque aquellos compradores acababan de avisarles Aprendieron a Juan Duarte, a Chemo y a Ana Borina A Wilber, Bartolo y Chuy tomando en una cantina A Toño, Estrada y a Julio por trabajar con la fina Decía don Antonio, Estrada con un tono muy carocho El día que a mí me agarraron, no traía mi doce mocho También pintaron el cuatro, que pensamos que era un ocho Adiós Tapachula, Chiapas y cárcel del Cerro Hueco Donde encerraron la banda por haber tragado el cuento Que los agentes del DEA drogando van consiguiendo Adiós Tapachula, Chiapas y cárcel del Cerro Hueco